Habíamos visto que no hay una relación entre el anticristo y el demonio, el anticristo no es el demonio, el anticristo es un hombre, anticristo y por el otro lado hay también una liga muy específica en muchos de nosotros entre el mal, considerado como el mal abstracto y el demonio el anticristo si bien es un hombre tiene un pacto, no con el mal abstracto sino con el mal concreto es decir, con el demonio o cómo es este asunto Sí, bueno, aquí siempre hay que tener mucho cuidado de no ir más allá de lo que está escrito De acuerdo Es decir Lo demás ya es exégesis Exacto El teólogo siempre tiene que mantenerse en los límites bíblicos Después puede decir, los santos padres han dicho algo más Aunque sobre este tema del anticristo los padres son muy genéricos Entonces, sí, el anticristo sí que tendrá ciertamente una vertiente esotérica porque hay una figura misteriosa que sólo aparece en un versículo que habla de los falsos profetas que enviará y de que de sus bocas saldrán unas ranas que son los malos espíritus que hay dentro y que se les dará poder para hacer signos ante portentos para hacer portentos ante los reyes de la tierra No se dice nada más El resto ya sería imaginar Pero analizando eso nos damos cuenta de que el anticristo no será una figura meramente política que hay allí una vertiente esotérica claramente esotérica Pero no podemos saber mucho más Claro, también se habla de la imagen de la bestia que se hará y que se le da poder de hablar ¿Cómo hay que interpretar eso? Ahí cabe una interpretación más parabólica o más esotérica Las dos son posibles Pero, desde luego, esa figura que tendrá un inmenso poder como para desencadenar una persecución contra la Iglesia en todo el mundo porque se habla en el Apocalipsis de una persecución global no regional Una persona que tendrá un inmenso poder que extiende la guerra por el mundo y que persigue a los cristianos y que envía falsos profetas que hacen portentos Eso nos da el panorama completo de esta figura Después a eso se le puede poner carne, digamoslo así, de muchas maneras Pero las líneas esenciales son estas Y esta conversación que estamos teniendo yo creo que es muy higiénica para todos los que nos estén escuchando porque después la gente no por mala voluntad pero sí por ignorancia no se puede llamar de otra manera que dice pues el anticristo es Obama o el anticristo es tal presidente de tal país es no haber profundizado en la Sagrada Escritura globalmente es coger un versículo y hacer un mundo de un castillo entero de un versículo suelto La Biblia si la toma se entera como un todo todo ilumina todo Indudablemente Barack Obama no es el anticristo ni lo es tal presidente de tal país europeo ni del otro de más allá No Porque no confluyen en él los signos que la palabra de Dios nos da acerca Cuando aparezca que insisto puede ser dentro de poco o dentro de 10.000 años lo tengo yo el día y la hora nadie la sabe por más que algunos dicen que sí que la saben sobre todo protestantes el día que aparezca todos los signos confluirán por eso los católicos siempre hemos tenido una fe total en todos y cada uno de los versículos de las profecías que quedan por cumplir pero no nos hemos dejado llevar por los espejismos que tantas denominaciones protestantes se han dejado llevar y que les han creído hacer ver el fin del mundo constantemente el día que se cumplan los signos yo mismo diré señores los signos se están cumpliendo ahora mismo se cumplen los signos ahora mismo no yo no sé qué será del mundo dentro de 30 años pero que ahora mismo no se están cumpliendo los signos eso es así lo cual abre una ventana enorme a la esperanza sí porque no le desea a nadie vivir la época del fin del mundo el fin del mundo sí que puede haber apocalipsis pequeños la segunda guerra mundial fue un apocalipsis en pequeño la convulsión tremenda que vivió Europa en la época de Napoleón que fue el que provocó más muertes antes de Hitler bueno y la primera guerra mundial pues fue lo mismo un fin del mundo en pequeño fue una masacre como no la había conocido Europa nunca una cantidad de sufrimiento espantoso unido todo eso además a la revolución francesa aquello a mucha gente le debió parecer que era el fin del mundo y no era el fin del mundo pero ciertamente cuando tú vivías en París y se discutía si derribar Notre Dame y sabías que habían matado a sacerdotes pero muchísimos y a conventos enteros y que la guillotina estaba funcionando todos los días en las plazas y que encima después cuando eso pasa se envían los ejércitos y ya la gente muera cientos de millares en campañas para conquistar todo el mundo que era Europa para un francés hasta Rusia claro aquello les debió parecer que era el anticristo él y lo mismo la gente que vivió en la época de Hitler o para un vietnamita por supuesto para un vietnamita en la época de la guerra del Vietnam que le destruyeron su poblado que todo está en guerra que para él es el fin del mundo y si encima le han matado a él a tres partes de su familia y al resto del poblado para ese pobre hombre aquello es el fin del mundo es decir en la historia hay como purificaciones regionales parciales que todo lo que lees en el Apocalipsis es como si se concentrara en un lugar e incluso hay una forma de entender el Apocalipsis personal la vejez la vejez es como si uno viviera el Apocalipsis en su propia carne y va uno viendo que le falla este órgano y que tiene este problema de salud y que al final se queda en una silla y solo y ya nadie me visita y al final estoy incluso en una cama y es como las siete trompetas del Apocalipsis que van avanzando poco a poco es otra visión muy bella leer el Apocalipsis para la vida de uno mismo el Apocalipsis el Apocalipsis del 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 Apocalipsis